Con el objetivo de llevar momentos de alegría a los niños de Totonicapán, miembros de la comunidad maya guatemalteca realizaron su tercera colecta anual de fondos en Los Ángeles, California. Nosotros somos Regalando Sonrisa 2016, ya que hoy estamos cumpliendo tres añitos de lo que se trata de recaudar fondo económico acá en La Sexta para comprar juguetes a los niños allá en Guatemala. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Santos Albinos y Techos. Me identifico como el Botitas acá en el medio de comunicación. Estamos en el evento de Regalando Sonrisa 2016. Todo lo que nosotros recaudamos, el fondo que se recauda, se le envía a otros representantes que están allá en la eterna primavera para que ellos son los encargados de comprar y de entregar los regalos. Los juguetes se van a entregar en el paraje Llano de los Tuices el 25 de diciembre de las 12 del mediodía. Cacerío Llano de los Tuices. Agradecemos a la revista del inmigrante que nos está acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias. Durante la actividad colaboraron además diferentes grupos artísticos como el Grupo de Convites a Judiswa y la cantautora Aurora Chaj. Muy buenas noches amigos y amigas de la voz del inmigrante en Los Ángeles, California. Para mí es un honor poder compartir con ustedes esta entrevista. Muchas gracias a los amigos que han hecho esto posible. Mi nombre es Aurora Chaj, soy originaria de Xequiquel, Olintepeque, en Xelajujnoj, Quetzaltenango, Guatemala. Soy cantautora, soy gestora cultural y actualmente estoy acá en Los Ángeles por un periodo de dos meses con varios objetivos. El primero pues es promover mi trabajo musical como cantautora en los diferentes lugares donde me abran el espacio. Pues yo estoy muy feliz y gustosa de transmitir la música que yo hago y pues algunos covers de algunas personas también. Bueno, en SoundCloud yo estoy subiendo mis temas constantemente y bueno, se pueden descargar. Así que si ustedes quieren saber más de mi música, pueden entrar a SoundCloud en Aurora Noemí. Y en Maish se encuentran en Facebook, nuestra página Maish, M-A-I-X. Ahí estamos subiendo con el grupo pues los eventos, videos que hemos hecho y todas las cosas que hacemos. Entonces esperamos que nos sigan y que podamos estar en contacto. Reporta para la revista La Voz del Inmigrante, Maynor Ventura. Nos pido donar los dos cohetes, aparte de eso nos pido donar 50 dólares más.